Cristo, el unigénito Hijo de Dios Cantar de alabanzas en altavoz Cuando en el medico quiero cantar Que Cristo, mi Cristo es Señor 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 Cristo es el unigénito Hijo de Dios Cantar de alabanzas en altavoz Cuando en el medico quiero cantar Que Cristo, mi Cristo es Señor 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 Cristo es Señor